¿Qué pasa a todos? Bienvenidos, y es que tenemos una nueva trama de Black Panther filtrada, aunque antes de seguir con el video te recuerdo primero que nada que es mera especulación y nada está confirmado, así que este video podría contener spoilers, y sin más que decir, comencemos. Si es que la película comenzaría con el funeral de T'Challa, quien ha fallecido de una enfermedad, esto sería un homenaje a T'Challa, el personaje del actor fallecido Chadwick Boseman. Lake Bell interpretaría a una científica estadounidense encubierta que se supone es la maestra de Riri Williams en el MIT. Riri es un estudiante prodigio que se hizo amiga de Shuri en Estados Unidos y fue aguacana de intercambio. Este personaje crearía un dispositivo que localiza Vibranium. Namor de Tenoch Huertan nacería en el año 1500, hijo de un explorador humano y una princesa indígena, de una sociedad llamada Tlalocan. Este Namor habría luchado contra la Inquisición Española, pero su reino sufrió mucho, lo que lo llevó a esconderse bajo el agua. Namor es mitad mutante y mitad Tlalocano, no Atlantianos. Shuri se niega a ascender al trono, por lo que su madre, Ramonda, permanece como reina regente. Ella está muy deprimida después de la pérdida de T'Challa. El personaje de Lake Bell usa el aparato para localizar el Vibranium y encuentra dos lugares, el Océano Atlántico y la Antártica. Llegan primero al Océano Atlántico y en su búsqueda despiertan el reino de Tlalocan, el cual es dañado. Gran parte ya estaba destruido desde 1500. La explosión de Vibranium mata a algunos tlalocanos y Namor se enfada, asesinando a algunos de la tripulación del barco. Namor llega a Wakanda exigiendo tecnología para reparar su reino, pero este tendría otros motivos ocultos. Namor y Atuma intentan capturar a Riri, quien escapa usando una armadura hecha con partes de autos. Okoye y Nakia ayudan a Riri y empieza una larga persecución. Al final logran regresar a Wakanda. Namor causa un tsunami e inunda Nigeria, provocando un genocidio solo para llegar a Wakanda. El tsunami mata miles, incluyendo la reina Ramonda. Shuri se angustia mucho y recrea artificialmente la hierba de corazón y fabrica muchos trajes de Vibranium para la guerra. Se lo entrega a Riri, Ironheart, Koye, Nakia, Aneka y Mbaku, todos los cuales lucharán contra Namor. Shuri va al plano astral para encontrar a su hermano, pero la recibe Killmonger, quien está arrepentido. Él le enseña a convertirse en Black Panther. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se entera de que la reina Ramonda ha muerto y decide romper lazos políticos con Wakanda, declarando la guerra al país. Namor iría contra Shuri, Mbaku, Okoye y Aneka versus Atuma, Naki y Ironheart contra Namora. Los Tlalocanos son muy fuertes, todas las Dora Milash son necesarias para luchar. Namor es derrotado por Shuri, quien es una pantera negra ahora. Namor no muere y regresa a Tlalocan. Shuri se retira con su pueblo y acepta que es una mujer de ciencia, y no una guerrera, mucho menos una reina, y le entrega el manto a Mbaku, quien se convertiría en rey de Wakanda y el nuevo Black Panther. Y agárrense que supuestamente en la primera escena poscréditos, Doctor Doom aparecería al final siendo el villano que tejería los hilos detrás de todo esto. Contratando a los científicos en busca de Vibranium, asimismo él financiaría esta búsqueda. La científica al inicio de la película se revela que es Lucia Bombardaz. La segunda escena poscréditos, Naki le cuenta a Shuri que está embarazada de un niño de T'Challa. Además, Wakanda envía una misión para recuperar el Vibranium de la Antártica. Pero el gobierno de Estados Unidos ha enviado a los Thunderbirds también. Valentina Alegra de Fontaine, Yelena Belanova, Ghost y John Walker, el US Agent, son los enviados para esta misión. Y hasta aquí la trama filtrada. En mi opinión, algunas cosas podrían tener sentido dado que ya vimos el nuevo trailer. Además, y de cierta manera harían sentidos. Y dice más en un buen momento como para introducir a Doctor Doom en esta supuesta escena poscréditos. Ya que Doctor Doom en los cómics también es gobernante de una gran nación. Por lo cual, sus intereses, claro que podrían verse involucrados a ese sentido. Pero recordemos que, a la vez que se viene una cinta de los Cuatro Fantásticos. Por lo cual, darnos un vistazo al villano principal de los Cuatro Fantásticos. No sería nada malo. Sabemos que es casi seguro que veremos a Shuri en primera instancia. Pero al pasarle el manto a Mbaku, podría ser un giro interesante. Y bueno que esta cinta también, supuestamente, introduciría de manera indirecta a los Thunderbolts. Quienes serían los encargados de ir por la otra parte del Vibranium a Antártica. Lo cual sería muy interesante, pues estos tendrán su película en la siguiente fase de Marvel. Y bueno que Black Panther tiene la ambición de cerrar la fase 4. Así que yo creo que sí lo va a hacer con broche de oro. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué esperas de Black Panther Wakanda Forever que se estrena ya en noviembre de este año? Bueno antes de irte te invito a suscribirte para más contenido random y geek como este. Un abrazo, nos vemos a la próxima.